¿Qué tal? Bienvenidos. Tenemos una pulsera inteligente, una Smartband de la marca Miabogo. Y bueno, pues ya ves cómo viene. Se presenta en esta caja, tipos y estuche. Y vamos a ver un poquito por detrás qué nos dice. Tenemos fotómetro, también puede medir la distancia, calorías y también tiene monitor de sueño. Nos va a recordar también las llamadas que tenemos en el móvil y bueno, pues podemos configurarlo con sistema de horario de 12-24 horas, SMS, también recibe, WeChat, supongo que también WhatsApp, música remoto, también podemos activar la cámara remotamente. En fin, pues lo que suelen ser todas estas pulseras que vienen a tener más o menos las mismas capacidades. También vemos que es compatible con Android a partir de 4.3 y con iOS a partir de 7. Es con el Bluetooth versión 4 superior y también es resistente al agua a nivel IP67. Así que vamos a sacarla y a ver qué tenemos por aquí. Bueno, pues esto es lo que nos viene. Una tarjetita que viene en perfecto chino. Vamos a ver las instrucciones si vienen en castellano o al menos en inglés, porque ya he visto que están en chino. Pero de momento veo que solamente están en inglés. Bueno, pues nos tocará investigar un poquito para ponerla en marcha. De modo que vamos a ponerla a cargar y después pasamos ya a la otra mesa de trabajo para verla en detalle. Y explicaros cómo se hace el pairing y qué es lo que trae y vemos la aplicación, etcétera, etcétera. Así que vamos allá. Bueno, un inciso antes de ponerla a cargar. Para cargar hay que sacar la pulsera, lo que es la correa del lateral superior. A ver si no me equivoco. Exacto. Y ahí tenemos las conexiones USB. ¿De acuerdo? También podemos ver ahí el sensor para medir las pulsaciones cardíacas. Así que, bueno, pues vamos a ponerla a cargar y enseguida volvemos. Bueno, pues ya estamos de vuelta con la pulsera. Vamos a ver la aplicación que tenemos por aquí, que ya la hemos descargado. Esta es la primera pantalla. Se supone que hay que registrarse, pero también nos da la opción, que es la última que sale en la pantalla, de, bueno, pues eso de pasar el registro. O sea, no registrar, ¿no? Y bueno, vamos a pasar a ver la aplicación. Vamos a hacer la vinculación. Tenemos que entrar aquí. Seguidamente vamos a darle aquí. Tenemos al revés. Y aquí la tenemos. Smartwatch C259. De modo que... Sincronizando. Y se supone que ya estaría sincronizada. Exacto. Acaba de vibrar. Y parece ser que ya está sincronizada. Ya está todo listo. Vale, por favor, ahora, permiso de notificación de mensajes. Vale, de acuerdo. Notificación de mensajes activados. Aceptamos los permisos. Y volvemos. Y volvemos. Sí, bueno, pues ya tenemos aquí la pantalla principal de la aplicación. Inicio. Tendencia, pues era el historial de actividad exterior. Vale, sí. Vamos a dar a todo que sí. Nos da dos opciones. De running y bicicleta interior. Pues tenemos saltar a la comba. Saltos en tijeras. Correr en cintas. Dominales. Está bastante complejita. Y aquí tenemos los ajustes que podemos seleccionar. Pues, bueno, pues todo lo que sería comunicación de mensajes, etcétera. Como control remoto a mí para fotografías. Notificaciones SMS. WeChat. Facebook. Twitter. Skype. WhatsApp. En fin, ya todo lo que son las notificaciones. Y también, pues la función de encontrar el dispositivo, el móvil, ajustes de sueño. Bueno, pues ya veis que es bastante completita. Vamos a ver si podemos ver los temas de actividad y dormir. El tema de las pulsaciones. Bueno, vamos a ver si detecta las pulsaciones. Y le echamos también un vistazo a los menús de la pulsera. El brillo es el justito. El brillo de la pulsera. Bueno, aquí hay bastante luz ahora mismo. Pero se ve. Vale, ahí están. 75 pulsaciones. 74. Que bueno. Pues no está nada mal. Aquí tenemos ya el dato que lo ha sincronizado. Y bueno, pues la verdad es que, bueno, la aplicación está correcta. Tenemos todos los menús y la pulsera pues está bastante bien. Así que, bueno, pues eso ha sido todo. Espero que el vídeo haya sido de ayuda. Un saludo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.